El equipo ha intentado rematar, ha intentado empatar, lo ha defendido bien y sí que es cierto que en el partido en general no ha habido ocasiones claras, pero en ningún momento el equipo no ha querido, solo que no ha podido. Nosotros estamos en un tramo peligroso, en un tramo en el cual no deben entrar las dudas, pero no solo a nosotros, sino al ambiente en general, porque esto es muy largo. Para que los jugadores rematen necesitan que el mediocampo surta de balones, necesitan que los laterales progresen en ataque y creen centros, es una cuestión de todo y no podemos decir que hemos fallado goles porque nos ha costado mucho crear. Me preocuparía si creáramos muchas ocasiones, rematáramos mucho a portería y no acertarán. Los objetivos a largo plazo son los más difíciles de cumplir, hay que cumplir objetivos a corto plazo y si no los cumples, como en estas semanas, pues hay que mirar, hay que ser realista, ante todo hay que ser realista. La preocupación es general en todos los aspectos, pero entiéndeme, la palabra preocupación hay que ponerle matices o entrecomillarla.